Y dentro de esta misma sección, donde también hablamos del reggaetón y del grupero, pues bueno, el que causó sensación en redes sociales fue Maluma, porque se vio un cambio físico de antes y después, y aquí se los compartimos en este sábado para todas las chicas y chicos que sean admiradores de este cantante de Medellín, creo que es de Medellín, ¿verdad? De allá de Colombia, bueno, es colombiano, por lo menos es colombiano, pero creo que es de Medellín. Y en este caso, pues Paisa, así, vean nada más la diferencia. Sí se nota, obviamente, ¿no? Ya quisiera uno tener estos cuadritos, sin embargo, pues bueno, ahora sí que meterle, quiero pensar que es de ejercicio y no de anabólicos y esteroides, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que, pues bueno, se admira y también se presume, ¿no? El que puede y que en este caso, pues lo tiene. En este caso, pues bueno, así lo mostró a través de sus redes sociales. Vamos a ver qué nos comenta rápidamente nuestra gente relacionada con todo esto. Mira, anda por acá nuestra querida Roxy Campos. Besos, dice. Buenas tardes, Charly. Tarde, pero seguro saludos a todo el chat. Qué bueno que andas por acá. Ya te estábamos esperando, mi querida Roxy. Saluditos hasta Tijuana. Dije barra libre, Charly, invita. Vámonos de barra libre, mi querida Adelita. ¿Cómo que no? Ya nos, ya nos hace falta, ¿eh? Ya nos hace falta. Pero bueno, claro que sí. Es más, anda por acá. Vaqueando TV. Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados. Vaqueando TV. 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México. En Vaqueando TV. A través del YouTube. Vaqueando Oficial.